8, 7, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 3 Alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Con alegría, con alegría, con solas a cantar Alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Y en el fin de hoy también, esta es nuestra Navidad Y en esta quinta de nosotros, la vamos a deleitar Otros gordos pajarillos, y algunas arcillas también Y muchísimos ardillos, juntos y en el divorcio en el mes Con alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Con alegría, con alegría, con solas a cantar Alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Navidad de estas fiestas, porque la verdad es la vida Y en el fin de hoy también, esta es nuestra Navidad Con alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Con alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Con alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Con alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida Con alegría de estas fiestas, porque la verdad es la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Fu Jamie! ¿No se ve claramente que soy un plátano? ¡Qué bueno! ¡Un plátano! ¡Qué maravilloso! ¡No, hombre! ¿Cómo te llamas y por qué puedes hablar? ¡Ah! ¡No sé! Siempre me han llamado árbol y en Navidad árbol de Navidad y siempre he hablado, al menos cuando estoy despierto, aunque la última vez fue hace ya muchos años. Tal vez algún anciano de esta ciudad se acuerde. ¿Y cómo es mi respaldo y tanto sueño ha despertado ahora? Ni idea. Supongo que habrá sido vuestra ilusión, vuestra alegría, vuestras costillas, las de las ardillas, las de los pajaritos o simplemente ya tocaba. Pues nos alegramos mucho de haberte despertado y de que compartas estas fiestas con todos nosotros. de pie se está, de vuelta en Navidad. de pie se está, de vuelta en Navidad. Después de tantos años dan gusto despertar. ¡Vaya sorpresa nos ha dado! ¡Esto jamás lo imaginábamos! Me encanta ver que todo sigue igual Paso ya tanto un tiempo ¡Qué bueno regresar! ¡Quieres que hay un respeto! ¡Disfruta de la Navidad! ¡Quieres que hay un respeto! ¡No te duermas de nuevo! ¡No sigas tus sueños! ¡Quieres que hay un respeto! ¡Disfruta de la Navidad! ¡Quieres que hay un respeto! ¡No te duermas de nuevo! ¡No sigas tus sueños! ¡Quieres que hay un respeto! 7 octobre ¿Quién te iba a decidir? ¿Quién te iba a ativinar? De gracias a estos peques pudieran despertar Para nosotros es un cántate Haberte de este lado sin querer Papi, uno me está mirando directamente Se está de vuelta en Navidad De vuelta en Navidad No te preocupes de nuevo, no sigas más bello, no sigas más bello. No te preocupes de nuevo, no sigas más bello, no sigas más bello, no sigas más bello. Y en estos momentos me voy sintiendo más y más a gusto. ¿Sabéis lo que me haría mucha ilusión? Que cantáramos todos juntos un villancico. Pues eso, él está hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Y hasta aquí, por fin un año más, la magia vuelve nuestras casas. Y es que es una vida. Y salvemos a contar, a mandar a participar. Y salvemos a pasear, juntadinos y familias. ¡Vamos! 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 Así que es una Navidad completa, como lo he echado de menos. Muchas gracias a ti por compartir esto siempre con todos nosotros. Y muchas gracias a todos vosotros, los que estáis ahí abajo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!